Bueno, gentecica, mirad mis cejas de Groucho Marx, de Sinchan también me han dicho, sobre todo esta, es que no sé si lo veis bien, pero tengo como un centímetro morado por encima de la ceja y por debajo. La gente se ha pensado que es broma, pero no es una broma, no es un filtro, es una realidad, me he teñido el pelo y se me ocurrió la brillante idea, como tenía esta ceja sobre todo muy blanca, digo, me la voy a teñir. Y para la ceja he mezclado castaño, o sea, no es el morado morado, pero sobre todo que me ha pintado la piel. Bueno, voy a aprovechar para hacer un vídeo para probar trucos, porque lo he puesto en Instagram pidiendo consejo a las peluqueras, a ver cómo me puedo limpiar la piel. Y casualmente tengo aquí un poquito de agua oxigenada, me han dicho que pruebe con el agua oxigenada con el que se mezcla el tinte, que me frote con eso. A ver si tengo aquí algodones. Entonces voy a probar, otro trucos mal dicho es bicarbonato con jabón, no sé si jabón Fairey, supongo, o que es el más así. Voy a probar en esta con lo del agua oxigenada. Sí, es esto. Tengo ahí el líquido este, el agua oxigenada como... También tengo por aquí, por la cabeza. ¿Veis? Ahí la piel. Pero bueno, ahí como me voy a pasar, no se nota tanto. Y esto, bueno, me voy a pasar con cajas de sol. Madre mía, lo que no me pase a mí, a ver. Voy a frotar con esto. Me han dicho también con cenizas. Pero me habían dicho cenizas de cigarro. No sé si valdrán las cenizas de la barbacoa. Pues no sé si se quita. Parece que un poco sí, ¿no? Bueno, así hago un vídeo por si a alguien le pasa. Y alguien lo busca en YouTube. Bueno, parece que sí. Aquí se ve molado un poco. Un poquito de molado. ¿Cómo lo veis? Oye, parece que sí, ¿no? Uy, yo creo que está mejor. Yo creo que sí, ¿eh? Con esto sí que va. Voy a coger un poco más. Y el otro lo voy a hacer con lo del bicarbonato y... Igual por lo de la ceniza. Me ha dicho una que con ceniza, que cuando les pasaba... Que parece un poco raro, pero que funciona. Y que no me frote muy fuerte, porque como que la ceniza te puede también hacer daño a la piel. Bueno, el del agua oxigenada sí que va, ¿eh? Yo creo que sí, que está mejor. Menos mal. Sí que lo quita. Creo que sí. Creo que sí. Sí que funciona, gente, Zika, con agua oxigenada. ¡Hala! Guardaros un poco de agua oxigenada del bote para esto. Yo es que como tengo otro, puedo coger un poco de otro. Pero yo creo que sí que lo quita, ¿eh? Mirad. ¿Veis ahí el morado? Igual con tanta luz no se ve. Este es el primero que he hecho y este es el segundo. Ahora de esta, mirad, ¿veis la diferencia? Es que no se ve mucho porque es como una sombra. Pero me hace como súper ancho. Voy a probarlo de la ceniza, porque hemos hecho barbacoa y hay cenizas ahí en el jardín. Yo creo que me ha quitado bastante. Como me ha pintado la ceja por dentro, o sea, la piel, pues eso se ve ahí como tan denso y tan ancho. Porque me ha pintado por arriba, por abajo y por dentro. Por todas las partes. Voy a probarlo de la ceniza. Bueno. Tiene solución. Ya puedo salir sin gafas de sol. Buah, qué diferencia. Está más normal. Bueno, se ha ido al jardín a coger ceniza. Ahí está el conejo con sus pelos de punky. Mirad qué pelos de punky lleva. A ver, vamos a coger aquí. Qué lejos. Ahí abajo tengo que ir. ¿Qué cosas hay que hacer, Dios mío? A ver si puedo coger por aquí. Un poco de agua de lluvia, ¿no? Porque si no, no se va a pegar al algodón. Madre mía, qué asco. Y esto me ha tocado echar a la ceja. Madre mía. Ay, Dios mío lo que hay que hacer. Uy, no sé si estaba grabando. Mirad el dedo. Está saliendo unos puntos rojos y unos puntos blancos en la punta de la voz y que nada. No sé si se ha grabado. Porque esta me la he quitado con la ceniza. Mirad. Y lo ha quitado súper bien, yo creo, ¿eh? Vuelvo a tener cara normal. Yo creo que sí, ¿no? Estoy normal, pero sin canas. Lo he conseguido. Yo pensaba que tenía que salir con gafas de sol. Que está lloviendo. Está nublado y lloviendo. Y digo, ya voy a tener que ir al colegio por la mañana a llevar a los niños con gafas de sol. Sigue saliendo un poco moradito. Ah, pero yo creo que ya parece que una persona normal ya no llama la atención. Ahora voy a probar aquí arriba el truco este del jabón con bicarbonato. Ya pues papá termina de probar todos los trucos que me han dado. Qué fuerte lo de la ceniza. Sí que me ha flipado. Porque el agua oxigenada lo esperaba. El agua oxigenada es del tinte. Pues tenía como más lógica. Pero lo de la ceniza me ha flipado. Así me dice que se sigue viendo raro. No sé si es por la luz del baño. Que yo me la veo bastante mejor. A ver, se sigue viendo la piel pintada aquí debajo. Por eso se ven como muy tupidas, ¿no? Y yo antes las tenía como más calvillas. Y ahora se ve como más tupido. Pero es porque está pintada la piel debajo del pelo. Pero por lo menos no tener un centímetro por arriba es que es maravilloso. Ha funcionado súper bien. Ha funcionado súper bien. Voy a probar el bicarbonato. Con jabón. Tengo aquí el algodoncito del otro lo he tirado. Este es el del agua oxigenada. Voy a coger otro. A ver, se deja. Voy a echar un poco de jabón. ¿De Fairey? ¿O he hecho jabón de la cara? El Fairey es el más fuerte, ¿no? El más fuerte que el jabón de la cara. ¿O he hecho jabón de la cara? No sé. Voy a echarme jabón de la cara. La espumilla esta de la cara. Porque no especifica qué tipo de jabón. Mejor... Uy, lo he tirado. Ay, joder. Jabón espumoso. De este de la cara. Y bicarbonato. Una chica me ha dicho también limón. Me ha dicho un montón de trucos ahora. Y todo el mundo estaba jajajajaja. Pero nadie me decía ningún truco. Y digo, no, jajajajaja. Jajajajaja no decirme algo. ¿Cómo me quito esto? Es que la gente estaba pensando que era una broma. A ver, voy a quitarme esto de aquí. Esto de aquí arriba. Esto raspa. Es como un peeling. Creo que también puede que lo quite. Parece que también. Pero este raspa más. Uy, mirad. Aquí se ve muy bueno. Creo que este también funciona. Funciona cualquiera de los tres. Mira qué bien. Mira todo lo que lo he quitado. Ay, qué Dios me meto. Voy a echar agua. Ahora está todo lleno de bicarbonato. Está lleno de bicarbonato. Pero este también funciona, ¿eh? Funciona a los tres. ¡Hala! Ahí tenéis. Tres trucos para quitar el tinte de la piel. Me han dicho que lo mejor es antes de teñirte. Ponerte una buena capa de quema hidratante. Y así evitas, ¿no? Pero bueno. Más vale prevenir que curar. Pero bueno, si ya te ha pasado. Aquí tienes tres trucos fabulosos, maravillosos. Algunos tendrás a mano. Aunque sean el bicarbonato. Los tres funcionan. Mira este de aquí. Me ha dejado un poco rojo. Pero aquí está el morado. Cuando se pase la irritación del frotamiento. Pues quedará bien. Bueno, que te dedica. Aquí tenéis tres trucos. Por si os pasa. O por si os ha pasado. Y habéis encontrado este vídeo. Buscando ahí. ¡Socorro! Me he teñido toda la cara. Pues a mí también me pasa. Mira. Estoy estupendo. Se nota la va. Hasta el próximo vídeo. ¡Socorro! 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 ¡Socorro!